En Terraria existen numerosos crafteos bastante complicados de hacer, ya sea porque te pedirán objetos que son muy difíciles de conseguir o te van a pedir un sinfín de objetos. Y dentro de los objetos más complicados de crear nos encontraremos con las botas de Terraschispa, las cuales te enseñaré a crearlas en este video. Lo primero que tienes que saber es que estas botas te permitirán correr a madre y volar una corta distancia. Y seguramente me estarás diciendo, eso es lo que hacen todas las botas, pues no mi querido amigo porque estas botas son especiales. Para empezar te permiten caminar sobre el agua, sobre la lava, también te permitirá no resbalarte por el hielo. Y lo más importante es que te volverá ignifugo con los bloques que te produzcan daño por fuego y además te otorgará 7 segundos de inmunidad cuando te sumerjas en la lava. Allá aparecen los fueguitos los cuales se irán desgastando, ya es cuestión de ti salir antes de que pues se acaben y te quemes. Pero además reduce el daño por fuego en caso de que estés pendejo y te quemes. Mames. Así es que si quieres saber cómo conseguir estas bellezas, quédate y vamos a averiguarlo. Lo primero que necesitaremos serán unas botas normales. ¿El para qué cosa de quién? Las cuales podrás encontrar en los cofres dorados dentro de las cavernas. O en su defecto podrás conseguir las botas del frenesí en los cofres de la tundra, las botas del desierto en los cofres del desierto o las botas de pez vela en las cajas que conseguirás pescando. Nuestra próxima parada será ir por el duende chapucero. Pero para esto nos vamos a tener que enfrentar con el ejército de los duendes. Cuando tengamos este viejo verde nos trasladaremos con él y le compraremos las botas cohete y el taller de chapuzas. Y en el taller de chapuzas con las botas de Hermes y con las botas cohete crearemos las botas de espectro. Ahí está padrino, mira nada más, que bonitos huevos. La próxima parada será buscar a lo largo del mundo los cofres cafés que aparecen por ahí, con la esperanza de encontrarnos dentro un errete. Una vez cuentes con tus botas de espectro y con nuestro errete nos trasladaremos al subterráneo de la jungla, en la cual buscaremos estos cofres de la selva, dentro de los cuales nos podremos encontrar con la tobillera de viento. Esta cosa es real hijo. Y para concluir con la primera parte de este crafteo nos trasladaremos al subterráneo de la tundra. Y aquí buscaremos en los cofres del hielo, con la esperanza de encontrarnos los patines del hielo. Una vez que cuentes con todo esto vendremos al taller de chapuzas y nos crearemos con las botas de espectro, la tobillera de viento y el errete, las botas relámpago. Y con las botas relámpago y los patines de hielo, las botas del campo helado. No entendí ni una chingada, así te la pongo eh. Y esto es para completar la primera parte del crafteo, para la segunda conseguiremos los siguientes materiales. Primero vendremos a las cavernas y mezclaremos agua con lava para crear y picar obsidiana. Y en el yunque con 20 de obsidiana crearemos la calavera de obsidiana. Para el siguiente objeto existirán dos maneras de conseguirlo, las cuales te voy a mencionar. Pero lo más esencial será trasladarte al océano y con muchísima suerte, la cual no va a ser mi caso, conseguiremos las botas de flotación. Para esto yo te recomendaré como primera opción que crees muchos mundos y en todos ellos vayas al océano. ¡Oh cabrón! Pues aquí me las encontré. Les voy a dejar las semillas. Bueno, creo que no funciona, pero por si acaso es la misma semilla que usé en la espada encantada. Ahí están las botas. Si no les aparece es porque creo que son aleatorias las cosas de los cofres independientemente de la semilla. Pero ya vieron que sí funciona. Puedes crear muchos mundos y irte a los océanos y buscarlo. Si no, siempre puedes pescar aquí, ponerte a pescar hasta conseguir cajas de océano y dentro de estas podrás conseguir eso. Nada más y nada menos que las botas de flotación. Y ya solamente nos falta el objeto más difícil de conseguir para este crafteo, el talismán de lava, que también te dejo un video por aquí. Pero básicamente esto va a ser muy complicado. Tendrás que buscar en cofres dorados que se encuentren cerca de la lava. Como les decía, el método complicado será buscar cofres dorados que aparezcan cerca de zonas con lava. Y con una muy pequeña probabilidad, a como este cabrón, déjenme checo, con una ridículamente poca probabilidad dentro de estos podrá aparecer el talismán de lava. De esta manera, pero pues no fue mi caso. Va a ser muy complicado conseguirlo así. El segundo método será ponerte a pescar en la lava, que también te dejo el tutorial aquí arriba de cómo pescar en la lava. Cuando te pongas a abrir las cajas de haber pescado en la lava, podrá aparecerte el talismán de lava. Lo cual, yo te recomiendo que utilices este método porque será un poco más sencillo. Finalmente, la última alternativa será en el inframundo asesinar brutalmente murciélagos con la esperanza de que te dropeen una piedra de magma. Y con esta piedra de magma realizaremos un sacrificio. Ya que nos vendremos al fulgor, la tomaremos y la arrojaremos dentro de este. Y esta será sacrificada en el nombre de los dioses de Terraria y emergerá como un talismán de lava. ¿Qué mamada? Y casi lo olvido, pero necesitaremos otro material del infierno, el cual será la rosa de obsidiana. Para conseguirla tendremos que asesinar a estos diablillos de aquí y con... ¡Ah, cabrón! ¡No mames! Y con una muy pequeña probabilidad nos dejará la rosa de obsidiana. ¡No mames! Nunca he tenido tanta suerte. Y con todos estos materiales nos vendremos al taller de chapuzas y crearemos el talismán fundido con el talismán de lava y la calavera de obsidiana. Con esta madre, con las botas de flotación y con la rosa de obsidiana crearemos las... No sé qué mierda dice... Las catiuscas de lava. Con esta madre y con las poderosísimas botas del campo de lava nos crearemos finalmente las botas de terrachispa. Y a la verga porque este video estuvo bien difícil de hacer. Y espero que recuperes tu salud mental después de haber invertido todo tu fin de semana en conseguir todos estos objetos. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado y sobre todo servido este video. Y nos vemos en el próximo. Los quiero mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!